La tendencia de realizar series biográficas sobre figuras del espectáculo y los deportes continúa debido al enorme éxito que representan. Ahora, Alejandra Guzmán se suma a Lista de Famosos, que tendrá un proyecto para televisión de esta naturaleza, según informó el diario mexicano El Universal. Esta publicación asegura que la intérprete de Flor de Papel no está preocupada por lo que cuenten sobre ella, tampoco hay molestia por parte de Andrea Legarreta de que se toque el capítulo donde su esposo y padre de sus hijas, Eric Rubin, mantuvo un romance con la cantante. De hecho, su padre Enrique Guzmán dio a conocer que ya le había otorgado a su hija los derechos sobre su nombre e imagen para que hiciera uso de ellos durante esta producción, aunque mencionó que desconoce cómo será abordado su personaje en la historia. Para la bioserie de Alejandra Guzmán está totalmente autorizado todo, no tengo idea qué va a decir de mí, aseguró, hace un par de días, el intérprete de tu cabeza en mi hombro a los medios de comunicación. A finales del año pasado, la propia cantante reveló que ya estaba trabajando en su propio proyecto de bioserie, por ello, no participaría en la producción sobre la vida de su madre Silvia Pinal porque yo también tengo otra historia que voy a hacerles. Hasta el momento, se desconoce cuáles serán las etapas en la vida de la intérprete de mala hierba que se van a abordar. Aunque se rumora que se incluirán sus romances, adicciones, el embarazo inesperado de Frida Sofía y las batallas médicas que ha librado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!